Luis Hernández, has cumplido con el rol asignado por el manager Woody Bailey con el campo corto durante las primeras tres semanas del campeonato y comenzaste como noveno bate y eras el primer bate hasta los momentos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en estas primeras semanas con el equipo Tigres de Aragua? Es verdad bien, muy contento de estar ahí día a día. Una responsabilidad bastante ese primer bate que me ha dado Boris. Yo creo que para mí también esa parte de la Ainoa es muy importante tratar de envasarse. Pero para mí es bien, yo creo que me he sentido muy contento y ese ánimo ha persistido en mí de tratar de salir cada día a ganar y salir a jugar fuerte. Y muy importante pues que creo que esa parte de primer bate es una guía. Y de verdad me gusta y yo pienso que bueno, estar ahí o estar en otra parte de la Ainoa es importante, pero creo que el primer bate es algo de responsabilidades. Y yo creo que bueno, yo creo que lo puedo hacer y yo me siento verdad contento y me siento bien para estar ahí. El campo corto rogniceño ya comenzó a entrenar con el equipo. Manifestó que está muy contento con tu llegada. Pueden hacer una gran dupla entre el campo corto y segunda base. Entonces, ¿estás dispuesto a, has hablado con él ya, más o menos por hacer el trabajo en la incorporación cuando empiece a jugar Romney Cedeño? No, bueno, yo de verdad este no es nada, como decir, difícil de estar en esa parte. Yo creo que Romney y yo vamos a tener una comunicación muy importante y buena en esa parte del medio del campo. Y sí, va a ser una dupla de verdad yo creo que muy buena, muy exitosa y yo creo que las cosas no van a salir muy bien. Yo creo que el equipo también se va a ajustar un poquito más cuando ya entre la incorporación de él. Ya has tenido tres encuentros, este va a ser tu tercer encuentro ante Tiburones de la Guayra, tu ex equipo. Mañana toca otra vez en el universitario, tu antigua fanaticada. ¿Cómo se siente Luis Hernández en su primer juego, cuando tuviste tu primer juego ante Tiburones de la Guayra? Bueno, de verdad este es con el mismo ánimo. Yo creo que esta vez lo veo de otra manera. Ya ahora juego en contra de ellos, pero como te digo, ya represento a este equipo tigre de Aragua y para mí el uniforme que tenga puesto es el que voy a dar 100%. Pero me sentí contento de regresar otra vez al universitario. Mi carrera la empecé ahí, pero como dice, el tiempo pasa y aquí estamos jugando día a día. Y bueno, ya el tercer encuentro, espero que todas las cosas me salgan bien y bueno, seguir quitándole las victorias que necesitamos. Soy Luis Hernández, campo corto de los tigres de Aragua. Saludos a todos los fanáticos, los invito a ver a www.tigresdearagua.net Gracias por ver el video.